Un ternero de unos 600 kilos ha sido el protagonista de esta mañana. El animal se escapa a primera hora de una ganadería situada en la carretera de Idún. Los trabajadores de la empresa persiguen al animal por la carretera de Farjana... ...y consiguen acorralarle frente al Colegio Constitución... ...con la intención de que entrara en el cauce del río de Oro... ...para evitar que chocara con vehículos o hiciera daño a alguna persona. En esos momentos el animal salta a los 5 metros de altura para entrar en el cauce. El ternero ha estado recorriendo el río toda la mañana sin hacer caso a las indicaciones de los ganaderos. De hecho, los propietarios del animal toman la decisión de llevar otro toro... ...para atraer a este ternero hacia un camión y así sacarle del río. Sin embargo, el animal les esquiva en numerosas ocasiones. Hubo un momento en el que el ternero llega a marcharse hacia el último puente del río... ...el que conecta con el paseo marítimo... ...pero la intervención de la policía impide que el animal entre en la playa. El ternero vuelve entonces hacia donde estaba el otro toro. En esos momentos los veterinarios consiguen lanzarle unos dardos tranquilizantes... ...pero no son específicos para este tipo de animales... ...y los especialistas se acercan en el vehículo al ternero y le inyectan directamente el medicamento. A los pocos minutos consiguen que el ternero se relaje y aprovechan para atarle. No sin dificultades tiran de la cuerda para subir al animal al camión... ...finalizando esta historia de una huida de unas tres horas. ¡Gracias!